Las 20 mejores ideas de videos de YouTube para ganar dinero en 2018 Hacer videos de YouTube es una de las mejores maneras de ganar dinero en línea mientras haces las cosas que más amas. Para obtener un ingreso decente con YouTube, debe poder obtener una gran cantidad de suscriptores y espectadores en su canal de YouTube. Sin embargo, la mayoría de las personas no pueden pensar en buenas ideas de videos de YouTube que puedan captar la atención de las personas. Con la competencia cada vez mayor, es muy difícil hacer que los espectadores vean tu video de YouTube. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de videos uno debería hacer para ganar un número de vistas decente? Descubriremos lo mismo en este artículo. Este artículo también es útil para quienes buscan las primeras ideas de videos de YouTube. Para aquellos que no saben, cómo ganar dinero con YouTube, ya he escrito un artículo sobre cómo monetizar con videos de YouTube. No olvides echarle un vistazo. Principales ideas de videos de YouTube. A continuación, encontrarás las mejores ideas de videos de YouTube que puedes usar para crear tu primer video de YouTube o agregar videos nuevos a tu canal. 1. Hacer cocinar YouTube Video. Una forma de llegar al corazón de un hombre, es a través de su estómago. Si se debe creer el dicho anterior, los videos de cocina siempre estarán en demanda. Con más personas accediendo a Internet, nadie quiere esperar para ver una receta de su plato favorito en la televisión. Con YouTube, las personas tienen la opción de verificar un par de recetas antes de probar una ellas mismas. Entonces, si puede cocinar bien y tener buenas habilidades de presentación, seguramente puede ganar mucho dinero haciendo videos de cocina. 2. Haz videos de YouTube para amateurs. Siendo un gran entusiasta de la comida, me encanta ver las críticas del restaurante favorito en mi ciudad y también sobre las comidas que la gente come en todo el mundo. Y esto es seguro, hay muchas más personas como yo. Esta es la razón por la cual los videos de YouTube que giran en torno a la comida reciben muchas opiniones, y si el video es sobre la comida callejera de la India, es posible que obtenga más vistas de las que pueda imaginar. 3. Haz videos de reseñas de gadgets. ¿Es usted una persona conocedora de la tecnología que compra nuevos teléfonos celulares y dispositivos regularmente? Comienza a revisar los gadgets que compra. Probablemente puedas ganar lo suficiente para recuperar tu costo de compra. La revisión de los gadgets recién lanzados puede generar una cantidad significativa de visitas. Y si logra obtener regularmente muchas vistas de sus videos, es posible que las compañías le paguen por revisar sus productos. 4. Revisa los libros populares. ¿No eres un experto en tecnología, sino un lector ávido? Haz un video compartiendo tus puntos de vista sobre el último libro que leíste. Asegúrense de que el libro que revises sea nuevo y popular. Puede que no sea muy fácil hacer un video sin revelar demasiado de la historia, pero si estás acostumbrado a leer muchas reseñas de libros, entonces sabes exactamente de qué hablar y qué no. 5. Haga videos de usted de desembalaje productos que compró en línea. ¿Compró ropa, accesorios o juguetes? Haga un video de usted mismo desempacando y luego comparta sus puntos de vista honestos sobre el producto. Si el producto es bueno y si lo compró en línea, puede incluir su enlace de afiliado de Amazon Flipkart. Haga ese producto. Ahora, cada vez que alguien lo compra usando su enlace, gana una comisión. 6. Crea videos de cómo hacer. Como su nombre lo sugiere, puede hacer que el video le enseñe a las personas cómo hacer ciertas cosas. Este es un tema muy vasto. Puedes enseñar absolutamente cualquier cosa. Desde tutoriales complicados como reparar una computadora o una bicicleta hasta cosas simples como eliminar las manchas de la ropa, puedes crear un video para prácticamente cualquier cosa. 7. Crea videos de screencast. La transmisión de pantalla no es más que registrar la pantalla de su computadora. Puede crear videos tutoriales sobre el uso de ciertas aplicaciones informáticas o sitios web grabando la pantalla de su computadora mientras usa la misma software como Photoshop, AutoCAD, etc. Puede ser realmente difícil de manejar, incluso para aquellos que tienen conocimientos básicos sobre ellos. La mayoría de las personas busca tutoriales de YouTube para obtener lo mismo, por lo que puede obtener muchas vistas fácilmente. Además de tutoriales, también puede hacer videos de screencast de usted revisando ciertos sitios web software. Lo mejor de los videos de screencast es que no tienes que estar frente a la cámara. Entonces, si no te sientes cómodo mirando de frente a la cámara, seguramente puedes probar el screencasting. 8. Hacer videos tutoriales en línea. Los tutoriales en línea están ganando mucha popularidad, ya que le permiten aprender cosas fácilmente sin tener que remitir libros. Si usted es un maestro con conocimiento de un tema en particular o un profesional de marketing, un programador de software o un experto en SEO, puede crear videos tutoriales de usted mismo enseñándole a la gente lo que conoce mejor. Hay millones de personas explorando internet para obtener conocimiento. Si eres lo suficientemente bueno para impartir tu conocimiento, puedes ayudar a otros a aprender mientras haces dinero rápidamente por ti mismo. 9. Videos de YouTube play a prank. Los videos de broma a veces se vuelven realmente virales. Haga un video de usted jugando una broma a su amigo, colega, hermano o su media naranja y registra sus reacciones. Puede tomar la ayuda de alguien para grabar el video o usar cámaras espías, que están disponibles por muy bajo costo en Amazon y Freak Cart. Y si tienes agallas, incluso puedes jugar bromas con extraños en el camino. 10. Crea errores de broma. Si los videos de bromas pueden hacerte llegar a muchos espectadores, los videos de las bromas fallidas pueden llevarte, incluso más, a los espectadores, ya que pueden ser más divertidos. Sin embargo, no todos los días, una broma falla. Por lo tanto, crear videos de bromas fallidas no puede ser fácil. Sin embargo, pude promulgar que no se vea real. 11. Haga videos de su experiencia de viaje. ¿Siempre tienes tus maletas empacadas para viajar? Si la respuesta es sí, puede hacer videos de su viaje y subirlos a YouTube. Ya sea en automóvil, en tren o en bicicleta, siempre puede registrar sus experiencias del viaje a intervalos regulares y crear un video de YouTube a partir de él. 12. Comparte tus puntos de vista sobre los temas más populares. Puede hacer un video de usted, compartiendo sus puntos de vista sobre un tema de tendencia. Ya sea sobre política, una celebridad, deportes o las últimas noticias, solo busque en Google Prens el tema más buscado en Internet y registre sus opiniones sobre el mismo. Los temas de tendencia tienen más probabilidades de obtener más vistas. Y si puede hacer un video controvertido sobre un tema muy discutible, hay muchas posibilidades de que su video se vuelva viral. Sin embargo, dado que competirás directamente con los grandes canales de noticias, debes tener una gran cantidad de seguidores en las redes sociales a quienes puedes promocionar el video. 13. Hace... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!